¡Suscríbete al canal! ¡Muérete! ¡Claro que sí! Bueno, vamos a estar haciendo cositas en casa hasta que sea una hora prudencial y que ya nos tengamos que ir Porque, bueno, cuando llegue cierta hora vamos a buscar un tejado Donde esconder nuestro culo porque no veas cómo está el patio Y nada, a ver cómo pasamos la segunda horda Ya la tercera, ya esa sí, esa sí la vamos a poner otra vez Puta esta, mira, menos mal que me han roto, hostia, me han roto todos los pinchos de ahí, eh Qué cabrones Bueno, pues eso, ya veremos cómo pasamos la segunda noche Y a ver si para la tercera ya estamos preparados, yo creo que sí Que para la tercera ya estaremos bien Otra cosa, lo de la mesa de investigación ¿Veis? Que el otro me dice yo, de verdad, me dejáis unos comentarios a veces que me quedo todo loco Me dice Presta atención porque necesitabas yo no sé cuánto de hierro Que como que no tenía los materiales para hacer la mesa de investigación Pero es que esto está en gris ¿Veis? Cuando esto está en gris es que no lo puedo craftear Da igual que tenga el material o que no No se puede craftear Tú te pones a mirar esto y yo estoy mirando esto ¿Vale? Hasta que no tengamos la receta No lo podemos craftear Por tanto, no os preocupéis Bueno, pues nada Vamos a dejar por aquí Ahí está El bíker Bueno, todos los materiales mierdosos estos que tenemos por aquí Y vamos a echar un vistazo a ver qué misión podemos hacer a continuación Que eso también está por ver Así que nada Al lío Bueno, vamos a hacer ya el survival mix Creo que solo hay que hacer uno Además, mira, se hace ahí Que no necesitamos ni mesa Ni nada Dice que fácilmente Se puede hacer fácilmente Y que además es bastante nutritiva Coño, pues eso está muy bien Y luego, por otro lado Tenemos lo de las latas de comida Que me dicen Que lo estoy haciendo mal Por comerme las latas de comida Sin cocinarlas Pero a ver Esta, por ejemplo Recetas Estofado Ah, mira, lata de caldo Hostia, pues Claro, pero el problema es que no tenemos No tenemos estas cosas, tío Tengo una lata de caldo O sea, puedo hacer una Una comida de estas Oye, pero vaya que es un estofado Feten, fetén, eh Bueno, me vuelven a A pedir otra vez Que haga un Maldito campfire de estos Que ya lo tengo Que ya lo tengo Reúne piedra pequeña Reúne no sé qué Claro, va a llegar el punto Que me va a decir Fabrica Y ahí ya Voy a tener que hacer esta mierda Otra vez No me gusta Pero bueno Es lo que hay Eh, no pasa nada Nos adaptamos Lo fabrico Ya A ver qué coño me mandan Piedra Cordeles Hoya Piedra Cordeles Hoya No sé si tengo No tengo ni idea Ah, sí Cordeles tengo Y una olla Bueno, creo que he guardado aquí Si no me equivoco Bien Así que Survival Que por supuesto Tengo que hacerlo en el workbench Faltaría más Survival Campfire Ahí vamos Dos Uno Y ya es mío Claro Ya está Mira qué fácil Colócalo Sí, yo lo coloco Pero luego lo voy a descolocar También te lo digo Gracias Eh, muy bien Venga Ahora Reúne scrap Polymers Twine Bueno, vamos a ver Polymeros Mechanical parts Y Twine Twine, si no me equivoco Lo tengo aquí Vamos justito Uy, mira Una Bueno, a ver si la puedo hacer Que No sé yo Ah, sí que puedo Mira Caña de pescar Una cañita de pescar Eh Yo soy un pescador Mira, tengo un gorra de pescador Impresionante Un pescador Yo Nato Eh, a ver Seis segundos Dámela ya Y ahora imagino Que tendremos que usar Las lombrices Estas que tenemos Para usarla como cebo Digo yo Perfecto Reúne live worm Reúne pesas de pesca de plomo Ojo a eso Y bueno Menos mal, eh Menos mal que esto me lo han avisado Vale Esto por aquí Esto lo he metido en comida Lo de los gusanos Que igual debería haberlo metido en otro lado Pero bueno, sirve Vale Gusano vivo Está cojonudo Y ahora pues ¿Cómo que fabrica? Ah, vale Y ahora tengo que fabricar Con estos ingredientes La caña ya Con el cebo Vale Yo encantado Vale Es un poco raro el sistema Pero Bueno Supongo que nos adaptaremos ¿No? Y ya está Venga Dejamos estas cositas por aquí Ahora salimos a pegar un par de hostias Que estoy escuchando por ahí movimiento Y a ver que Bueno Habrá que ir a pescar ¿Vale? A ver que pasa Bueno Lo de la caña de pescar Va a estar chungo Porque Anda mira Chaleco militar Va a estar chungo Porque nos vamos a tener que ir a Bueno A no sé ni a dónde No tengo Ningún río Ni nada Localizado Así que Bueno Esto va a tener que esperar Por lo demás A ver Cómo va esto Una vez que hagamos Tres niveles Aproximadamente ¿Veis? Me he quedado Tornillos Sí, sí Me pide tornillos Para reparar ¿Qué cojones me estás contando? Tornillos Bueno Vale Me apunto ¿No? Pero Es un poco raro Que por cierto Tendremos que craftear tornillos Que ya nos estamos quedando Aunque es verdad Que tenemos una caja ahí Tenemos una cajita Que de ahí sacaremos también Ahí está Sacaremos lo necesario Bueno Ya tenemos por aquí Todo esto también Vamos a intentar poner El tercer nivel Aunque sea con una capa de hierro Vale Ahora clavos El caso es dar por culo Lo hacen muy bien El dar por culo Se te da Se te da de escándalo Cabrón Bueno Otra cosa Aquí da igual Lo que recojamos o no Así que Tengo que reparar Me cago en la leche Los dos están rotos Ya no 15 segundos Mira que le follen Ahí Toma 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 ¿Y tú qué quieres? ¿Eh? Amor del Del gran pancarcho Pues toma Ahí te quedas campeón Bueno Como tenemos Ahora mismo estamos bien de todo De sed, de comida, de tal Y son las 6 menos 20 Voy a picar un ratito No Tampoco me voy a matar Pero vamos a minar un rato Y nos vamos ¿Vale? Nos vamos ahí a buscar un tejado seguro No quiero yo tampoco ahora Llevarme un mal rato aquí gratuito ¿Vale? Pues venga Vámonos aquí Qué maravilla Joder Es que tener un casco de minero Eso es la salud La auténtica salud Venga A dar caña Que es lo que toca ahora Bueno Hemos subido de nivel Hemos encontrado plomo Y carbón Lo único malo es que para subir aquí ahora Vamos a tener que romper Una fuerte esto, ¿no? Ahí Venga, ya podemos salir Son las 7 menos 10 Yo creo que es un buen momento para darse una vuelta Y tendremos que hacernos un bate de béisbol nuevo Para colocarle el mod O echar un vistazo A ver si se nos ocurre otra No sé, otra arma que pueda venir mejor Pero Bueno, es obvio que ya hay que plantearse seriamente El salir por ahí a saquear Porque vamos a necesitar muchos mods Y Bueno, y tantas cosas, macho Que no hacen falta tantas cosas Que yo que sé ni por dónde empezar Es un poquito Joder Una locura Pero bueno A ver Venga, estamina Ahí Hostia la puta ¿Pero qué pasa? O sea, con 20 de estamina no puedo saltar Voy a poner rampas, tío Y las voy a poner ya O sea, ya Voy a pillar Esta caja de aquí Estructura Bla, bla, bla Se acabó ya dar saltitos, tío Que acabo fundido Y ya me he caído 30 veces, tío Ya he sido un poquito harto Aunque sea así en plan esqueleto Me da igual Ya no hay que saltar Todo guay Perfecto Venga Vamos a... Bueno, espérate Esto me lo voy a cargar Que lo tengo aquí Ah, vale Que lo revientas a hostia Ah, se puede vender Pues mira, por lo venderé Ay, qué susto me ha dado eso La verdad es que acojona O sea, esa mierda suena Y ya... Ya me empiezo yo a... Bueno, ya empiezo a apretar el culete Con lo que venga Bueno A ver con qué nos sorprenden hoy Que seguro que va a ser divertidísimo Bueno, mira El bate ya tiene para dos mods Entonces tenemos El nivel 31 de daño Modificamos Le metemos esto Que incrementa la durabilidad Y subimos el daño a 35 O sea, que un poquito mejor Yo lo agradezco Yo soy un tío muy agradecido Otra cosa no Pero agradecido soy impresionante Me voy a llevar el machete, por ejemplo Para pelar animales Dejamos por aquí El martillo de orejas Que no creo que le demos uso A la pala tampoco El pico sí Al pico sí que le daremos algún Algún que otro husillo Incluso llevarme los molotov Por lo que pueda pasar Eso sí Vamos sin vendajes ni nada Vamos ahí a lo que da Y así va a seguir O sea, para colmo Yo soy así de... De colgado de la vida No me preocupo por nada Bueno, en lugar de llevármelas de madera Me voy a llevar los refuerzos de hierro Y macho Ya a la hora que es Más me vale espabilar Y... No sé Yo creo que voy a ir Al pequeño edificio este Que hay al lado del Crackabook Eso Siempre digo Crackabook Al... Al Shadgon Misaya Bueno Aquí al lado hay un edificio más pequeñito Que supongo que podremos acceder al tejado Y... Bueno, intentar Ponernos ahí a salvo Subimos ahí como se pueda Y... Y cruzar los dedos Para que no me... Para que no me la líen No sé yo cómo va a salir La aventura 9 menos 20 Claro que esto está muy bien Pero me da miedo Aparte que puede estar lleno de zombies por dentro Es posible que tengamos por ahí La típica subida Vamos a intentar A ver Tenemos una subidita Además aquí estuvimos hace poco Y... En el vídeo de ayer creo Y limpiamos Un poquito aquí el... Up Vale Bueno, pues ahí arriba A ver Tiene pinta De que no, ¿verdad? Hombre, yo diría que no A ver Aquí Pillo esto Aquí Anda Aquí viene un papanatas Le voy a decir un par de cosas ¡Tú! ¡Papanatas! ¿Le vas? ¡Cripollas! Este tío es tonto Bueno, aquí viene el hermano Da igual Aquí estoy estrenando mi palo potente ¡Hala! Ahí la llevas A ver Lo que estábamos haciendo Madre mía Uno de scrap De... Polímeros ¡Venga ya, cabrón! O sea, de verdad, ¿eh? ¡Oh, joven, macho! Esto está hoy ¡Ay! Hola Bueno, espérate Vamos a hacer las cosas bien Paso a paso Vale Ahí Ahí Gracias Eres un genio Aquí Y ya estoy arriba Vale, aquí no debería haber ninguna entrada Lo único malo es Estos arbolitos que no me dejan ver Eso no me mola Pero bueno, tampoco Necesito ver demasiado Vale Me voy a hacer un mini refugio diminuto Solamente para evitar buitres Tenemos de sobra A ver, aquí me meto Ya tenemos espacio Buen rollo Y nada Si nos da frío por la noche No tengo piedra Pero sí que tengo un pico Por tanto, podemos romper en cualquier lado Y vamos a conseguir piedra Tampoco quiero romper demasiado Me da miedo Espérate A ver cuánto necesitamos para... Para el campfire Hostia, es verdad que también pedía carbón Bueno, pues entonces me quedo sin campfire Pues si me da frío Que es posible que me dé Vamos a pasarlo regular Y solo regular Haberlo pensado mejor Amiguete Pues nada, esperar ya los últimos segundos A ver qué me viene Me he traído balas, eh Para el tema de los... De los buitres Diez minutos Qué ganas de matar al payaso ese de ahí Porque ya no voy a bajar Bueno, a ver, tío A ver si no la hemos liado Hombre, aquí no deberían poder subir, ¿no? Un huevito para mí Venga Tres Dos Uno They are here Ya están aquí Bueno, a ver por dónde vienen, tío Uf, suenan zombies ahí de tier 3 por lo menos Ah, y me gusta, ¿vale? Vienen por ahí Entonces se... ¡Ay, qué cabrón! Coño, qué susto Pues eso Se entretienen en romper esto Que ya, bueno Ya es algún tiempo que gano Mucho ojo con los buitres Que claro, como no tengo buena visibilidad Por culpa de los árboles Me la pueden liar en cualquier momento Una payaso A ver, creo que van a venir unos cuantos, tío Yo me voy a meter aquí Porque total, no voy a hacer mucho más Pues nada, señores Deseadme lo mejor De hecho, mira lo que hago ¡Hala! Aquí me quedo Espero que no derriben todo el edificio Podría ser Con la suerte que tengo Nos extrañen Bueno Segunda horda Deshonrosa Pancarcho no merece esto Bueno, chicos Pues yo me he puesto aquí a ver Un vídeo de Jim Sterling Que acabo de pausar Que verdad Aquí no había nada que hacer Ahí están abajo pegando hostias Se escuchan osos Perros Gordotes Zombies de varios tiers Pero ya ha pasado la noche El rollo es que yo quería matar a los zombies De hecho, tenemos ahí siete molotovs Me da un poco miedo los perros Pero bueno, tenemos balas Bueno Pues ya está Se acabó Obviamente me llevo esto también No vamos a dejar aquí absolutamente nada Porque soy un tieso Y los tiesos no dejan nada Los tiesos se lo llevan todo Y yo, señores Soy un puto tieso Mira, aquí tenemos a un papanatas Vamos a empezar a repartir aquí hostias Mira tú, qué maravilla Bueno, aquí tenemos unos cuantos Soplagaitas Vamos a darles nuestro amor Estoy un poco preocupado por el oso ese que suena Pero bueno El oso es lo que más me... Uy, los perros tampoco es que sean muy para allá, eh Espérate, me voy a dejar caer aquí Esta se ha... Esta se ha feralizado Ese también El pedazo oso ese viene por mí No sé qué hacer No sé si meterle fuego al oso No creo yo que lo mate Allí hay un montón de zombies Yo les voy a tirar ahí ¡Venga ahí! Arde, hijoputas ¿Eh? Burn, motherfucker Hostiazo que te llevas Bueno Obviamente el oso me preocupa bastante, eh Y ahí viene el cabrón A ver Vale, quién está ardiendo Quién está ardiendo El oso El oso El oso Bien Uy, qué tortazo me iba a llevar ahí Ojo Bueno, hijaputa Puta nación Mil y pico No sé si le arma tiros Tío, me da miedo Esto es muy grande, eh No sé, lo voy a quemar hasta que muera Me da igual Vale Arde, pequeñajo Mucho cuidado con estos zombies que son Muy jodidos No tanto como un puto oso También te lo digo Bueno, ¿qué? ¿Vamos bien o qué? Sí, no Yo te veo bien Yo te veo bien, osito maravilloso Vale, otro zombie muerto allí Esto me ha quemado bien ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale Que tenemos todavía la cabrona esta Toma, hostia, que te ve Ahí Toma Muerto ¿Qué? ¿Te podré pegar al oso, tío? Con el palo Me da miedo No sé por qué será No sé ¿Qué? Si me pego una hostia y me mata, ¿qué? Con la noche que llevo yo Ahí esperando como un gilipollas Para morir ahora sería una mierda Toma Ahí lo lleva Uy, se ha muerto Qué alegría, macho Toma Payaso Dame tu piel ¿Eh? Y tus huesos Me muero por tus huesos Perdón Me muero por tus huesos ¡Bum! ¿Ya? Bueno Vámonos Camino a casa Supongo Bueno, pasaremos por ahí Porque Igual siguen por ahí Algunos de los zombies El problema es que había otro oso Y este nos ha llevado Bastantes molotovs A partir de ahora Voy a ir siempre Con Todos los molotovs Encima que pueda ir Por cierto Aceite Lo podemos hacer Vale Esquisto bituminoso Y lata vacía Tened en cuenta Que tenemos Un desierto Cerca de casa Podemos buscar Esquisto bituminoso Ir a la A la mesa de química Que tenemos ahí Al lado de casa Y sacar ahí Un montón de aceite Para poder hacer Bueno Toda la Todos los molotovs Que hagan falta Esto tiene que ser Una semana Eh De mucho saqueo Trabajar bastante duro El tema Y a ver si puede Si puede ser ¿No? A ver si podemos tirar Debidamente Para adelante De momento a casa A comer Beber Soltar cositas Prepararnos bien Y empieza Otra semana De saqueo Intensivo Que por cierto Tenemos cuatro Puntazos disponibles No está nada mal No está nada mal No sé en qué gastarlos Ahora mismo Tendríamos que mirarlo Pero joder Cuatro puntos Está muy bien Bueno Venga Vamos para casa Y nos preparamos bien Que empieza una semana Intensa Bueno Acabo de matar Y pelar A un toro Y me ha soltado Veintisiete de carne Con el machete Veintisiete de carne Ojo ahí Nada mal ¿No? Uy Veinte balas Que bien van a venir Cojones La cosa marcha La cosa va marchando Seguimos aquí Con el grindeo extremo Pero de camino Pues nada Saqueando como Como podréis imaginar Cuidado Cuidado con los derechazos Que estoy abusando Un poquito de ellos No se debe abusar Mucho de los derechazos Si la estamina No acompaña ¿Vale? A ver Bueno Esto es tela Que nos viene ahora cojonuda Para hacernos unos vendajes No es que de mucha La verdad Uno de tela por sofá Ya tiene poca tela El puto sofá Tiene huevazos La cosa Y ahí tenemos Unas cuantas neveras Que también son Muy bienvenidas Venga Toma 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 Venga A vivir Venga Esto por aquí Todavía no he crafteado Ni un solo vaso Bueno Todo lo que me va saliendo Vamos Vamos sobraos ¿Y qué tenemos aquí detrás? ¡Bum! Una caja fuerte Qué pereza me da Abrir una caja fuerte Con lo que se tarda Es que se tarda No sé si empezar A echarle ganas Ya Es que se me quitan Las ganas En cuanto veo la barra La barra bajando Es como Hostias Nope Nope Otro día será ¿Verdad? Sí, sí No De momento no lo vamos a hacer No me voy a meter En esos fregados Lo que sí creo que voy a hacer Va a ser meterme ahí En el Pop and Peels Pop and Peels Ahí no hemos entrado ¿No? Yo creo que no Creo que no Y luego Bueno Lo que hemos dicho Lo de ir a por esquisto Bituminoso Sería Una buena inversión De nuestro tiempo Pero bueno Vamos a echar un vistazo Aquí primero Carrito de la compra Una lata de salmón Ya no me voy a comer más Las latas Hombre Si no tienen receta Sí ¿Vale? Las latas que no tengan receta Te las copes crudas Pero todo lo que tenga receta Lo vamos a hacer ahí En nuestra cocinita Que para eso la tengo Cama Venga Uy como se ha caído Como se ha caído el pobre Madre mía Es una pena Porque no tengo ni idea De si hemos estado ahí o no Pero bueno Soltar hostias Nunca está de más Toma Cuidado con esos fallos Muere ya Muere ya Muere ya Muere ya una puta A ver No se muere el tío Ahí Ahí Boom And You're dead I'm telling you boy You're dead Me encanta decir You're dead You're dead Bueno pues sí Se ve que aquí No hemos No habíamos entrado aún Esto son Esto es loot bueno Bueno Aquí tenemos loot maravilloso Vamos a chequearlo Que merece la pena Mucho Lo único malo Bueno pues que estamos llenos ya Estamos topetados Eso también es Bastante normal ¿No? Y ahora seguro que nos sale otro beaker Después de la pasta que me he gastado Eso seguro De hecho si sale en algún lado Es aquí Vale Otro mando a distancia de mierda Que No lo puedo ni romper Ni tiene precio de venta O sea ¿Para qué quiero esto? Para nada ¿Vale? Y luego esto Receta tiene Receta tiene Receta tiene Vale Toda la comida de lata Al contrario que otros mods Aquí sí que se usan Bueno vamos a ver Vamos a petarnos un poco Eso sí Más tarda esto El cabrón en abrir Vamos a tardar en saquear un ratito ¿Quién está pegando y dónde? Putos papanatas ¿Dónde está? ¿En el techo? Un misterio Un misterio Bueno Vamos al lío Algo sacaremos de aquí seguro Cuidado Cuidado con el hacha Es que esto bituminoso ¿Eh? Con eso hombre Está allí Creo que está aquí El audio de este juego Está fat Ah no Pues no es aquí tampoco ¿De dónde se supone Que viene eso tío? Que me está volviendo loco ya Anda Crawler Bueno Yo sigo saqueando A pesar de todo el ruido Que no tengo ni idea De por dónde viene Ni idea Es que no quiero que me salga Ahora un grupo grande Y yo sobrecargado No me mola eso Bueno ¿Y por qué no gastamos algo en...? Perdón ¿Han quitado El pack mull? ¿En este mod? ¿O está en otro lado? Pues macho Si está Está súper bien escondido ¿Eh? Entonces como coño Desbloqueamos Vale Esto me lo dijeron En un comentario Ahora que lo estoy diciendo Me lo dijeron En un comentario Espérate Espérate Vamos a mirar bien Me da mucho miedo Ahora llevarme una hostiaza Pero bueno Aquí está Esto es lo que tenemos que hacer ¿Vale? Ala Los cuantos puntitos Que hemos gastado aquí Ahora podemos llevar Más objetos Y encima Conseguimos mejores tratos Con los comerciantes ¿Eh? ¿Imbatible o no? Hombre Esto es perfecto Pues venga Vamos a seguir por aquí Haciendo esto Y me encantaría saber De dónde coño Viene ese ruido El zombie Está poniendo nervioso ya Ya mismo miro yo En mi habitación En plan ¿Eh? ¿Dónde viene eso? No lo sé Bueno a ver Esto puede estar muy bien Lo único ya os digo Joder Es una historia Lo que se tarda en abrir Cada una Tiene huevos Bueno Vamos a meternos un vendaje Ahí molón Vamos a poner ahora La energía O sea la energía La salud A tope La full Ok Pero qué polla Tío ¿De dónde viene eso? Tío Aquí está el tío En vez de romper la puerta Estaba intentando romper Hacia atrás ¿Por qué no? Oye va Un regalito mío Ala De mí para ti De mí para ti Toma Toma Otro nivel que subimos Toma ¿Quieres otra? Te lo doy Te lo doy Espérate ¿Se ha escuchado alguien Cayendo por ahí? ¡Eh! ¡Hue puta! A ver Esto es piedra ¿No? Sí No tengo nada mejor que hacer ¡Tú! ¡Payaso! ¡Hala! ¡Hostia! ¡Focao! ¡Coño! ¡Ay! ¡Entón! Todavía se escuchan más Pero bueno Tampoco voy a echar aquí toda la vida ¿Veis? Víker Yo lo sabía O sea estaba seguro Deberíamos haberlo pensado Antes de comprarlo Pero luego pensé ¿Y si luego vengo ahí a...? Vamos allí a la mierda esta Y no nos sale ni un víker Y cuando vaya el vendedor Ya no está a la venta Y se me queda una cara idiota Peor aún que la que tengo ¿Eh? Ya de serie La que tengo de serie Bueno ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Airdrop! A ver si nos llevamos una sorpresita Antes de finalizar Vamos para allá Bueno ya estamos aquí Por supuesto hay un tonto al culo aquí Para molestarme Probablemente Probablemente más de uno Pero bueno ¿What have we got? ¡Dame alegría! Ración militar Que me la voy a comer Ya así del tirón No me ando con mierdas aquí Venga A volar Y madre mía Estamos lejos de casa Bueno habrá que volver Eso sí Tenemos muchas casitas Y sitios... ¡Te mato! Perdón Tenemos muchas casitas Perdón Muchas casitas Y sitios molones Para visitar En esta zona también Así que I'll be back Volveré por supuesto Así que nada amiguetes Toca dejar el vídeo por aquí Mientras volvemos a casa Bueno mañana veréis como vuelvo Y eso No os voy a dejar con las ganas Así que nada Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Hombre Por supuesto Hasta luego Peñita Bye